La vida me rodea como en aquellos años. Ya perdimos lo bendimos, Señor. De un mundo eterno, la rosa cuchillada. De la mar, las derivadas luces. Los huertos fragos de las palomas. En el aire, la vida en torno a mí. Cuando Dios ha escuchado la vida. Con el mismo espector y envejecidos ojos. Y un amor fatigado. ¿Cuál será la esperanza? Vivir aún. Y amar mientras se bota el corazón. Un mundo fiel, aunque perecedero. Amar el sueño roto de la vida. Y, aunque no puede ser, no maldecir. Aquel antiguo engaño de lo eterno. Y el pecho se consuela, porque sabe... Que el mundo pudo ser una bella verdad. Francisco Vienesco. Amar el sueño roto de la vida. Amar el sueño roto de la vida. Que el mundo pudo ser una bella. Amar el sueño roto de la vida. Amar el sueño roto de la vida. Coge la mira el sueño roto de la vida. ¿Qué pasa lo que tenemos aquí? Amar el sueño roto de la vida. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video